Bueno, ayer el tema del día fue esta suspensión por parte de la Secretaría de Transporte hacia dos empresas, San Pedro de Colalao, SRL y La Gloria. Hoy continúo a este tema que está en agenda de todos los tucumanos porque son muchos los usuarios que no sabían qué iban a pasar, si iban a poder volver a sus casas o venir acá a Capital porque se manejan en estas dos empresas, como dije anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que sucedió hoy? Bueno, como te comentaba, hay dos conflictos que había que resolver. Por un lado, la medida de fuerza iniciada por UTA por las malas condiciones en que trabajaban los chúferes de estas dos empresas de colectivos. Y por otro lado, la suspensión por parte de la Secretaría de Transporte. Bueno, en la Secretaría de Trabajo se llegó a una reunión entre representantes de esta secretaría, el gremio de UTA y también el propietario de San Pedro de Colalao, SRL. Bueno, cuando salieron de esta reunión, que finalmente decidieron levantar la medida de fuerza de los chúferes, estuvimos hablando con una parte totalmente, bastante alejada de lo que nosotros nos habíamos enterado anteriormente por la Secretaría de Trabajo, incluso también por UTA. Pero si te parece, lo escuchamos al propietario de San Pedro de Colalao, SRL. Bueno, hemos llegado a un acuerdo con el gremio de UTA que va a levantar la medida en función de que vayamos presentando de nuevo la verificación técnica vehicular de los vehículos que supuestamente ellos objetan como riesgosos para la seguridad de los trabajadores. En el día de hoy hemos hecho la verificación de 23 colectivos nuevamente en la verificación técnica vehicular y ahora vamos a empezar a hacer la presentación en transporte para certificar la aptitud y que podamos normalizar el servicio de transporte. ¿Cuántas unidades están operativas? Nosotros tenemos 40 unidades funcionando, de las cuales generalmente en mantenimiento siempre hay 2, 3, 4 en las que estamos trabajando, digamos. ¿Había una que no tenía la BTB? Sí, tenía la BTB vencida, que esa fue justo en la... Me acuerdo que festividad larga... Ah, Semana Santa. Fue un vehículo que estábamos reparando, que tenía problemas de caja de cambio. Aprovechamos el tiempo este largo de la Semana Santa, se lo resolvió y salió al servicio y tenía la BTB vencida por cuestiones de días, digamos. El secretario de Trabajo de la provincia hoy dijo que en las inspecciones también se detectaron irregularidades en cuanto a la mecánica de los coches. ¿Esto es real? ¿Es así? ¿Que se le había salido una rueda? No, bueno, el secretario de Trabajo puede opinar de lo relacionado a lo laboral. No, no, de transporte. Ah, perdón, de transporte, vos me has hecho el trabajo por eso. Ah, perdón, secretario de transporte. Mirá, las ruedas de los coches se rompen porque se rompe el palier. El palier es un hierro que tiene el diámetro de tu muñeca y solo se sabe que se ha roto cuando se ha roto. Y es por el estado de los caminos, por los lugares por donde circulamos y cuando se rompen, se rompen. ¿Y el estado de los asientos que eso se viralizaron? Sí, sí, el estado de los asientos, nosotros transportamos, como ya he comentado antes, 3.000 alumnos diarios y hay coches específicamente que son los que transportan a los chicos, que son los que más sufren las diversiones de los chicos relacionadas con eso y si vos te pones a fijar en los asientos esos de ese video viral, lo principalmente roto era la parte de atrás. También estaban rotos los asientos, no quiero negarlo ni tapar el sol con el dedo, pero lo más dañado de los asientos era la parte de atrás de los asientos que es donde los chicos van jugando. Por ahora son 7 días de suspensión y lo que dijo el secretario de Transporte es que se podían extender 7 más y que en ese periodo tenían que solucionar el estado de las unidades. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos unidades que están funcionando normalmente todas. De hecho, las observaciones que tenemos en las BTV que hoy hemos presentado, algunas son que el sol ha borrado el 90 kilómetros por hora máximo. O sea, creo que como he dicho antes, es una medida sobredimensionada. Bueno, estoy con el pollito en la cabeza. Bueno, me enganchó el director. Álvaro, para ir cerrando el tema sobre la suspensión. Sí, bueno, ahí tenemos la explicación del propietario de la empresa San Pedro de Colalao, SRL. Hoy por hoy, ¿cómo está funcionando esta línea? Con otros colectivos de otras empresas, porque acá intervino a ETAT para ceder algunas unidades para que la gente no quede varada acá en Capital. Y también gente de San Pedro de Colalao o de Trancas o de otros lugares donde pasa esta línea y que lleguen acá a San Miguel de Tucumán. Por ahora es un servicio de emergencia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, esta empresa San Pedro de Colalao tiene que llevar cada una de las unidades para que le hagan un relevamiento, para que hagan como una ficha técnica en los talleres. ...presentar la VTB, todos los papeles necesarios para decir, bueno, esta unidad puede circular. A medida que cada una de las unidades tenga todos los requisitos para poder circular, bueno, se van a ir incorporando. Tienen hasta siete días, es lo que dura la sanción, para hacer este trámite. A partir de ahora, luego de esta reunión que sucedió en la Secretaría de Trabajo, ya estaban habilitados para empezar a hacer este proceso. Vamos a ver cómo continúa. Lo cierto es que por ahora el servicio de emergencia no tiene la misma periodicidad que tenía habitualmente porque, por lógica, son colectivos prestados. Entonces, lo que están haciendo es, de acuerdo a la demanda, llega un colectivo, levanta a la gente de la terminal y las deja en sus lugares de origen o a la vuelta a cada capital. Otra cosa también importante que nosotros también estuvimos hablando con el secretario de Transporte, el contador público nacional, Nicastro, y lo que nos dijo es que el tema de los boletos. Ayer, por una cuestión de que no había boletos porque no eran los colectivos de esa empresa, la gente podía viajar gratis. Hoy a la mañana, muy temprano, en la primera vuelta también sucedió lo mismo, pero ya a media mañana se regularizó, ya están los boletos que se necesitaban para que la gente se pueda transportar. Así que de ahora en más, ya mejor dicho, desde media mañana en adelante, ya la gente lo tiene que ir a comprar al boleto, hacer el mismo proceso que hacía antes, bueno, lo tienen que hacer nada más que las unidades van a ser otras, de otras líneas, no de San Pedro de Colalao, por lo menos hasta ahora.